Ensayo RISE Ensayo RISE Norma ASTM D2041 Procedimiento con el pignómetro de vacío Alcance Este método describe el procedimiento para la determinación de la gravedad y densidad teórica máxima de las mezclas asfálticas no compactadas a una temperatura de 25 grados centígrados. Equipo Pignómetro de vacío Ya sea de metal o de plástico con un diámetro de aproximadamente 180 a 260 milímetros y una altura de por lo menos 160 milímetros. Estará equipado con una tapa transparente con empaquetadura de goma y una conexión para la línea de vacío. Balanza Bomba de vacío o aspirador de agua Capaz de evacuar el aire desde el contenedor de vacío a una presión residual de 4 kilopascales o menos. Manómetro de presión residual o calibración absoluta Medidor de vacío Este manómetro de calibración o medidor de presión absoluta se utiliza para la confirmación de la presión que se aplica al recipiente y será capaz de medir la presión residual de 4 kilopascales o menos. Manómetro de vacío Manómetro o indicador de vacío Los termómetros se usarán de acuerdo a la especificación ASTM-E1 Válvulas de vacío Para facilitar el ajuste de vacío que se aplica al pignómetro de vacío con la muestra Dispositivo de agitación mecánica Capaz de aplicar una suave pero constante agitación de la muestra Este dispositivo estará equipado con un medio de anclaje firmemente al pignómetro de vacío para que no se mueva en la superficie del dispositivo Horno Capaz de mantener una temperatura constante de 110 más menos 5 grados centígrados Muestra de ensayo Se obtiene la muestra de acuerdo con la especificación ASTM-D979 El tamaño de la muestra deberá estar de acuerdo con los requerimientos especificados en la tabla número 1 de la guía Calibración de los recipientes Si se utiliza el pignómetro de vacío para el pesaje en el aire Determine adecuadamente el peso del agua requerido para llenarlo a la temperatura de 25 más menos 1 grados centígrados Lo cual debe asegurarse mediante el uso de una placa de vidrio que sirva de cubierta y designar este peso como D Procedimiento Si la mezcla para pavimentación se ha preparado en un laboratorio utilizando los agregados secados al horno Proceda de la siguiente manera Una vez que la muestra esté seca y si bien ésta se encuentra todavía caliente Separar las partículas de la muestra a mano teniendo cuidado de no fracturar las partículas minerales Enfriar la muestra a la temperatura ambiente Pesar el recipiente con la muestra y designar el peso neto como A Agregar suficiente agua a una temperatura de 25 grados centígrados para cubrir la muestra completamente Coloque la tapa en el pignómetro de vacío Coloque el pignómetro de vacío con la muestra y el agua en un dispositivo de agitación mecánica Remueva el aire atrapado en la muestra aumentando gradualmente la presión de vacío hasta que el manómetro de presión residual marque 3.7 más menos 0.3 kilopascales de mercurio Durante un periodo de 15 más menos 2 minutos Regite el pignómetro de vacío con el contenido ya sea continuamente mediante el dispositivo mecánico a intervalos de alrededor de 2 minutos El vacío puede aplicarse y disminuirse gradualmente empleando la válvula Inmediatamente después de la remoción del aire atrapado proceda de la siguiente manera Peso en el aire Lentamente llene el pignómetro de vacío tratando de no introducir aire en la muestra Mida y registre la temperatura del agua en el pignómetro de vacío Retire el termómetro y llene totalmente el pignómetro utilizado y cubra con la placa de vidrio Teniendo cuidado de no atrapar el aire por debajo de la placa La placa será la misma que se la utilizó durante la calibración del pignómetro de vacío Elimine cualquier humedad del exterior del pignómetro de vacío y la placa Determine la masa del pignómetro de vacío, placa y sus contenidos completamente llenos de agua Designe este peso como E Ensayo RISE Norma ASTM D 2041 Procedida 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 Gracias.